Me contaron que, bueno, se va el nono, perdón, el nono, se va el coyote, ¿no? Lo sacan al coyote, reinoso pues, lo sacan al coyote, este, y ese interín en el que ya se estaba, igual se estaba negociando con el ahora reinono, ¿no? Reinono, la chave es perfecta, reinono, porque es igual o peor, desde el mensaje ya, o sea, ya colmó ya, había, la verdad que yo no lo aguanto, no lo escucho más. ¿A quién? A Fosati. No, 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 me parece un tipo irrespetuoso. ¿Ha sido irrespetuoso? Me parece irrespetuoso. No, no, siempre, el ahora también era igual. Déjame hacer una precisión. Siempre se molesta con una pregunta y... Yo no he dicho eso. O sea, hay formas, ¿no? O sea, está bien, deja hablar y después, mira, yo no he dicho eso. En todo caso, si hay dudas o se entendió de otra manera, recalco que lo que dije fue esto, punto. ¿Quieres unir? Únete. Ya, 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 ya. No desunas. Ese es un tema de conversación muy interesante. Está muy... Solamente yo, a mí me gusta, a mí me gusta en la duda dársela al técnico, dársela al jugador, en la duda. Y en este caso, yo no puedo decir que sea una persona irrespetuosa. Sí puedo decir que su manera de comunicar... A mí me parece que no es adecuada para el jugador. Tienes razón. Su manera de comunicar... Y yo no sé si se adrede, ¿ah? No sé. Ya llevo a dudar si eso no adrede. Yo lo que pienso es que Fossati quiere seguir como técnico de la selección. No, no, no. Oye, ¿tú crees que no? No parece. ¿Tú crees? Fossati. No parece. Si no quisiera seguir, no tengo ninguna duda de que dice antes de arrancar la eliminatoria que todavía para él no arrancó, me voy. Por ahí ve, me voy. No tengo ninguna duda de que si no quisiera, se va. Y tengo certeza de que se quiere quedar, obviamente, porque no se desvirtúa su querer quedarse por un discurso que ha sido, sí, discurso... A ver. Yo fui parte de los que pensaba que era el técnico indicado. Pero me olvidé de esa parte en la derrota en la que todos eran culpables y él era el mártir. No sirve esa huevada, porque además ya transgredes con la gente, con el periodismo. ¿Quieres unir? Une, pues. Que tu mensaje sea de unión. No de me llega el huevo. ¿Cómo que...? Uy, ¿qué es eso? No. Me importa un huevo. Ni el peor técnico de la historia del Perú ni el más desalmado. Una cosa es... Dijo eso. Una cosa es... No recuerdo. Escúchame. Una cosa es me llega el huevo y otra cosa es me importa un huevo. Ahí... Es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es que te importe un huevo. Peor, pues. No, no, no. Las dos están mal. No quiero... Digo que son distintas nada más. Son diferentes. Es la misma vaina. Pero son faltas de... O sea, a ver. Es falta de respeto, sí. Puedo decir que es una persona irrespetuosa. Una persona irrespetuosa y es más delicado. No, no, no. Ya eso... Yo creo que se calentó y se equivocó. Claro. Y que caballero nomás, en su momento, le correspondería decir, sí muchachos, se me salió la cadena. Soy calentón. ¿Qué quieren que haga? Listo. Soy calentón. Está bien. Yo no voy al lado de descalificarlo como persona irrespetuosa porque se le salió la cadena en cierta oportunidad. Eso nada más. Pero continúa, por favor, lo que estabas contando. Ah, bueno. Y cuando se va ACME, llega la posibilidad de Reynono. Y... Se da, pues, ¿no? O sea, lo contratan todo ya, técnico de Perú. Pero... A través de un amigo que... Con yo. Amigo mío que tiene una relación con... Con Ricardo Dareca. No es el que piensas. Es uno menos mediático. De hecho, ni aparece. Nadie sabe quién es. Me dice... Después de tiempo que hablo con él. Después de tiempo, ¿ah? Tiempo, tiempo. Me dice, este... Oye, no sabes. Digo, ¿qué? ¿Te acuerdas? Ese interín entre... Este... Se fue Reynoso. Y llegó Fossati. Hubo un tiempito ahí, ¿no? Que Reynoso tenía que resolver... Perdón, este... Fossati tenía que resolver la situación con la U. Bla, bla, bla. ¿Te acuerdas? Dijo... Esa época yo no quise decir nada. Porque iba mucho morbo, ¿no? Pero... Yo hablé con... Con... Gareca. Y le pregunté así como... A ver, pues, ¿no? ¿Qué me hice? ¿Y si te llaman? De Perú. No, no te llaman de... De Bosnia, Herzegovina, ¿no? Y si te llaman, ¿qué haces? Siria. O sea... O sea, estaba dispuesto. Estaba dispuesto. Lo que parecía que no. O sea, cambió de opinión. Sí, pero está bien. Recuerda la conferencia que hizo de que con los sanos circunstanciales, todo. Cambió de opinión. Sí. Porque el tiempo hace que uno pueda eventualmente cambiar de opinión. Claro. No importando... No importando... Tienes derecho, ¿ah? No importando que dijiste en su momento... Lo que dijo fue... Claro. Que no trabajaría con los sanos, ¿no? Sí. En resumen. Digamos, ya. Bueno, listo. En segunda instancia, pasado el tiempo, recuerda que él se va tras la eliminación de Qatar. Sí. La conferencia, si el partido de derrota fue en el mes de junio, era en el mes de agosto. Sí. Julio, agosto, se va. Claro. Estamos hablando de hace dos años. Sí. ¿Correcto? Listo. Se va en julio. En julio del 22. Estamos hablando de que eso que te contaron fue en noviembre, diciembre del 22. No, me lo han contado recién, pero eso sucedió sí. No, pero sucedió en noviembre, diciembre del 23. O sea, pasaron 15 meses. En 15 meses una persona puede haber tenido un tiempo de razonamiento, de reflexión, de reconsideraciones, te cambió un poco la aguja, se modificó tu momento personal. Claro. Todo junto para que cambies de opinión, sí puede pasar. Puede pasar, sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Por eso, por eso es que, bueno, creo yo que todos tenemos derecho de cambiar de postura con el paso del tiempo. Sí hubiese sido raro que a las tres semanas digas, ahora sí, eso parece poco reflexivo, ¿no? Poco reflexivo que hoy digas, no, mañana sí, es nulamente reflexivo. Pero si pasan meses... Hubieses evitado tu... Sacarlo del póster, pues, ¿no? Ya no pasaba eso. Hubiera evitado... Ah, no hubiera pasado lo de Chile. Claro, pues, claro. Lógico, sí, sí. Lógico, lógico, lógico. Justo el fin de semana estuve con unos amigos... Chilenos. Muy queridos chilenos. Bien. El día domingo. Y en cierto momento, inevitable, se habló de fútbol. En cierto momento, en cierto momento inevitable, de Perú y Chile y de Gareca. ¿No? Y este... Uno de ellos me decía... Es chileno, pero muy hincha de la U. Ya. O sea... Claro, está bien, güey. Me entienden, son chilenos, pero son el otro... El hermano es hincha de Alianza, pero mal. No sabes cómo renegaba el partido contra el fin de semana. Comercio. No sabes cómo sufría, más que renegaba. Año. Este... Cuando gritó el gol, casi rompe una mesa. ¿Hala bien? Así de locura, sí. Son sangre chilena, pero son peruanos también. Ya. ¿Me entiendes? Y están muy metidos en el tema del fútbol, como hinchas y tal. En resumen, él me decía que no, que no le parecía que haya sido una afrenta a la peruanidad, al fútbol. Claro. Y yo le sostuve lo que te digo a ti, ¿no? Que sí, no es una situación de nacionalismo. Es un tema que tiene que ver con el fútbol y siendo Perú-Chile un clásico. Ese es mi base, el punto de vista, ¿no? Y mi base del pensamiento tiene que ver con un asunto vinculado al fútbol y solamente al fútbol. A lo que significa la rivalidad futbolística entre Perú y Chile. Sí, de acuerdo. Ahora, si no lo sacaba del póster, claro que no lo sacaba del póster. Ah, no. ¿Ya pa' qué? No. Ya fue. Bueno. ¿Y qué? Me ha gustado. Este retorno. Sí, me ha gustado. Está bonito. Sí. Hoy día hemos metido pocos temas random, ¿no? Solamente fútbol, fútbol, fútbol. Sí, sí.